El próximo 24 de agosto se planifica la reapertura económica, con ella iniciará la circulación del transporte colectivo, situación que alienta a algunos ciudadanos y preocupa a otros. En ciudades como Nueva Concepción, que se encuentran en categoría de riesgo medio, la circulación del transporte colectivo interdepartamental podría ser un factor de incremento en esta categoría, por conectar con mayor facilidad a otros municipios, como es el caso de San Salvador, que se encuentra en categoría muy alto, según la opinión de los habitantes. Viene la pandemia para acá, porque San Salvador está jodido. ¿Cree usted que se agravaría más en Nueva Concepción? Pues sí, de aquí está calmado se va a poner más peor, de allá viajaría más gente dañada. Pues ahorita los casos dicen que van bajando, pero con esto ¿qué van a hacer? A ver si se va a subir más. ¿Peligra más por el acercamiento? Pues sí, porque se va a soltar más gente. ¿Y ustedes cómo están haciendo para movilizarse? Pues pagando viajes, a veces los van a dejar y si no tenemos que caminar hasta allá porque no hay transporte ahorita, pero por lo menos evitando la enfermedad está mejor así. Sin embargo, a los ciudadanos la necesidad de movilizarse a realizar sus compras y otros trámites les hace ver estas medidas como necesarias. Ah, pues yo digo que está bueno porque uno que no tiene transporte no tiene cómo movilizarse. ¿Cómo han hecho en estos días ustedes? Ah, pues yo pidiendo RAI. Sí, porque no me puedo mover para acá sin el RAI. ¿Te ha costado también quizás a veces pagar transporte privado, verdad? Sí, bastante. Pues yo deseo que ojalá Dios quiera lo pongan, pues verdad, porque sí hace falta y como dicen, verdad, siempre tomando las medidas con la mascarilla, con el colgel y todo eso, pues yo siento que estoy guardando distancia, lo principal. El flujo de vehículos particulares ha incrementado en Nueva Concepción. Las personas se movilizan en pick-ups o motocicletas para poder realizar sus compras, mientras se reapertura el transporte colectivo. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Alas.